Hola a todos, deciros que ya tenemos un estudio de grabación. Voy a aprovechar el vídeo mítico de Georgios, Consinja Jacobovici y James Cameron. Este mensaje es un informe inicial para comunicaros el gran potencial que vamos a adquirir porque nosotros podemos editar y distribuir imágenes, sonidos, etc. Sé que mirando estas ruinas es muy difícil imaginarse que este lugar debería ser... Poder divulgar contenido, poder editarlo, poder transformarlo con muy poco dinero nos hace ser muy poderosos. Así que ánimo Georg, ánimo a todos y que esta profecía de Sinja Jacobovici no se cumpla. Un fuerte abrazo a todos.